hola qué tal ya estamos aquí configurando todo para el podcast de hoy por ahí les estoy poniendo el dato del meeting vamos a trabajar con zoom y voy a también activar por aquí este audio ya se están conectando también diego vamos a pasar aquí a la que anda a un segundito qué onda qué onda qué onda nada más déjenme cortar algo aquí y voy a poner vista de galería para que estemos todos juntos acá por ahí les estoy poniendo el meeting aquí abajo y está la contraseña por si alguien quiere acompañarnos y les voy a presumir hace ratito me apagar aquí va a pasar a la otra camarita este libro es el que les decía entonces que está una enciclopedia con cantidad de cosas y detallitos entonces puedo poner esta cámara y mostrar algunas cosas de lo que me piden investigar y podemos ir viendo cosas no de de todo un poco está muy padre entonces déjenme también poner acá replicar esto se supone que ya estamos al aire igual échenme la mano ahí poniendo esto en sus redes sociales sí claro que bien que pongan a choc berri en la portada sí pero también ponen a madonna y ponen a youtube obviamente a david bowie eric lapton tina turner michael jackson el rey varios no están por ahí a ver vamos para que se conecte la gente checaron si ya está al aire si ya está al aire que aquí luego tardó un poquito en aparecerme ya ya está entonces déjenme compartir esto viernes de podcast feliz pues bueno de qué quieren que hablemos pues estaba la propuesta de hablar como justamente del rock and roll la historia de tal vez algunos como pues eventos históricos que que aportaron también tanto a la música el arte como también a la ciencia no tecnología ok ustedes mencionaron por ahí a los beatles no el grupo de los 27 o algo por el estilo exacto sí pues habíamos este diego y yo estábamos hablando anoche y este salieron como bastantes temas incluso salieron como de de dónde vienen nuestros gustos musicales quienes nos han influenciado ok y y por qué personas llegamos a conocer este ciertos grupos cierta música ok pues sí podemos empezar por ahí vale vale pues no sé por ejemplo a ti tomás como que qué música o quién te te influenció en la música pues bueno ahí que veo con diego que tiene arriba a la derecha bueno la camarita que está viendo arriba a la derecha el grupo este de cuatro individuos británicos llamados los beatles eso fue una gran influencia para mí no sé si puedo decir que me encantaron los beatles pero bueno fue la música que estaba de moda cuando yo tenía más o menos nueve o diez años obviamente los beatles surgieron mucho antes yo nací en el 68 pero cuando yo cumplí nueve años pues una mamá de una amiga me decía es que no sé qué regalarte qué quieres y el disco de moda de aquel entonces era uno de los beatles entonces yo le pedí ese disco le costó bastante trabajo conseguirlo porque en aquel entonces los discos todavía no estaban tan difundidos en méxico y ese disco a mí me cambió la vida los rolling stones me cambiaron la vida si nos vamos un poquito más para acá dire straits fue uno de mis grupos súper favoritos police de hecho por acá les muestro hace rato estaba desempolvando este disquito es el message in a box de police la recopilación de todo prácticamente todo lo que hizo police soy súper fan de los grupos que no eran así tan tan si hablas de police no era un grupo digamos tan de virtuosos en ese sentido cuando hicieron mucha música comercial pero bueno ellos fueron así como influencias fuertes tuve la fortuna de estudiar guitarra con eblen macari eblen macari es un músico que hace o hacía música muy con instrumentos prehispánicos y otras cosas y aparte zurdo entonces para mí fue un reto porque él tocaba con la guitarra al revés por aquí tengo una guitarra normalmente tocas así él tocaba con una guitarra normal pero al revés y no le cambiaba las cuerdas entonces yo tenía que hacer como doble inversión de lo que estaba viendo él o sea lo que yo veía de las pisadas que hacía él al revés y luego las tenía que interpretar para tocarlas en la dirección correcta mi papá hacía instrumentos musicales entonces era mucho la atención pues tenía descuento en una tienda en la que vendían partituras y en esa tienda había una biblia de las canciones de los beatles era un libro como de 700 páginas y obtuve ese libro con descuento yo me desmenuzé ese libro con todos los acordes que podía entonces me aprendí muchas canciones y unos acordes bien locos ahí en la guitarra Led Zeppelin también una de las bandas que son mis favoritas youtube bueno muchas pero pues sí creo que todo empezó con los beatles que chido por las bandas de los ochentas como The Police, youtube exacto pero ya después de los noventas como que ya me perdí un poquito o sea no sé si ya me volví muy ruco o amargado no sé ya no ya no me reinventé en ese sentido pero pues sí las bandas de los pues de los setentas ochentas fueron así como muy relevantes para mí y tú Dieguito para los que apenas están llegando estamos hablando prácticamente de música música en general está el código de Zoom para los que se quieren integrar son bienvenidos por aquí un comentario de Jorge Sumaya saludos a Tomás saludos a Luis y pues obviamente a Dieguitz por ahí saludos Jorge que bueno que te conectaste hola Jorge cómo estás igual Jorge si tienes ganas y tiempo conéctate aquí al Zoom ahí está en la pantalla vienen los datos de la de la conferencia va a durar 40 minutos ahorita llevamos apenas 7 minutitos y pues si se quieren conectar y platicar para eso estamos justamente adelante adelante animense pues a mí fíjate que yo básicamente crecí con esa música con la música en especial como de los 60 70 mi abuelo le gusta mucho Pink Floyd, Led Zeppelin, los Creedence, Santana es muy fan de todas esas bandas y también mi abuela adora a Janis Joplin, adoran a los Rolling Stones, adoran a los Beatles pero no sólo ellos también sus hermanos sus hermanas son muy fan de ellos como no mencioné a Pink Floyd caray sí Pink Floyd también fue un parteaguas para mí precisamente pues por lo mismo mi papá también se influenció mucho por ello mi tío y no sólo de la parte de la familia de mi papá también de la familia de mi mamá mi abuelo era súper fan de los Creedence mi mamá adora The Pedge Mode de ella de hecho aprendí mucho de The Pedge Mode y de The Cure cuando la gente oye Kraftwerk dice oh es que son bien originales entonces que antes de eso hubo The Pedge Mode y hubo otras banditas exacto es padrísimo ver con gente de tu edad que tengan estas influencias y que sí conozcan un poquito más de eso sí está increíble en especial pues mis primos la mayoría de ellos también escuchan la misma música entonces las reuniones familiares, navidad, las fiestas, todo siempre está así como que en ese mismo círculo no todos exponíamos las mismas canciones bueno no las mismas sino más bien como del mismo tipo de género musical nos divertimos mucho siempre cada vez que es hora de convivir compartimos muchos gustos musicales similares y pues básicamente crecí con toda esa música en especial un juego que me marcó mucho fue el Guitar Hero yo no tengo, yo en ese entonces no tenía hermanos ahora sí ya tengo una hermanita y estoy esperando otro hermanito órale pero en ese entonces mi, como mi hermano mayor podría decirse sería mi, mi primo, un primo que tenía llamado Alejandro él fue el que me influenció, yo creo que fue el primero que me influenció jugando Guitar Hero me enseñó mucho de las bandas, me enseñó a Guns N' Roses, me enseñó a ACDC pero cuando me enseñó a ACDC volaste mi vida cambió, ahí fue como que la línea de tiempo o sea todo se abrió para mí cuando conocí a ACDC fíjate que fue mi primer concierto ahorita que mencionaste a los gansos rosas de esos no soy muy fan aunque si me sabía muchas de sus canciones nos las pedía cuando, nos las pedía al público cuando tocábamos pero hace rato bromeando te decía que ese monito que está ahí atrás lo deberías quitar de tu muro yo no lo tendría en mi muro, no o sea por supuesto que hicieron también cosas bien interesantes pero bueno ya lo dije fíjate que a mí tampoco, no soy tan fan de Guns pero más que por Slash por Axl como que choca mi forma de ser con la forma de ser de Axl todo es culpa de Axl Rose justo estábamos hablando de eso ¿no? todo de hecho, también Guns N' Roses es una de mis primeras bandas y de mis bandas favoritas Slash tiene un sonido muy distintivo que a mi parecer me encanta en especial, tú sabes que está tocando Slash no necesitas verlo, solo escuchándolo es como Santana o sea nadie toca como Santana es exactamente como, bueno aquí nos están diciendo que Depeche Mode fue posterior a Kraftwerk pues vamos a poner eso sobre la mesa aquí tengo justamente una enciclopedia ahorita vemos eso pero bueno, lo interesante es que hay influencias padrísimas de un grupo a otro por ejemplo Eddie Van Halen también para mí fue una influencia muy fuerte digo, poca gente sabe que Eddie Van Halen tocó el solo de Bidet de Michael Jackson por ejemplo, entonces hay una anécdota chistosa, yo no sé si sea cierta o no de que le hablaron por teléfono para decir te queremos invitar a tocar el solo en una canción de Michael Jackson y él decía como crees y les colgaban y le volvieron a marcar, tuvieron que meter un monito en un avión mandarlo hasta donde estaba Eddie Van Halen para decirle sí, efectivamente sí queremos que toques el solo y pues el resto fue historia ahí perdimos la camarita de Luis sí, y ahorita que estás hablando de solos con Michael Jackson Slash también participó con Michael Jackson déjame buscar aquí en la given to me de hecho esa canción de Michael Jackson es mi favorita por ese solo es muy buena, o sea igual bueno, una de las mi mamá fue de las que me influenció justamente con los Beatles, pero también uno de los personajes que a mi mamá le gustaba demasiado era Michael Jackson Michael Jackson también fue un parteaguas que, pues digo cambió completamente todo el rollo del pop ¿no? Sí, completamente y justamente esa esa canción y con ese solo fue de las primeras canciones de Michael Jackson que yo que yo escuché cuando tenía como, creo que como 10, 11 años creo. El de Van Halen Ajá. Digo y Van Halen y sobre todo Quincy Jones con todo lo que hicieron con Michael Jackson cambiaron de una manera espectacular todo el mundo de la producción, de la misma forma que los Beatles con el quinto Beatle, con George Martin George Martin. Hicieron cosas bien 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 interesantes Entonces Todo un genio Sí, exacto Ayer estaba teniendo como problemas con Pro Tools porque quería justo tener mi licencia temporal de tener Pro Tools completo y por alguna o equis razón no me podía no lo pude descargar, tenía problemas con la página pero dije, bueno a ver, si anteriormente grababan con cuatro y con menos tracks, que yo no puedo hacer algo en Pro Tools first ya fue que me motivé como así, pues como es que antes con menos recursos hacían maravillas ¿no? Y yo que no puedo tener Pro Tools completo, me estaba quejando entonces Sí La otra vez estaba leyendo algo sobre el Dark Side of the Moon y me encontré con que la segunda canción que grabaron fue Money y usaron una recopilación como lo que vimos en el video de este Roger Waters hizo una recopilación de sonidos de máquinas de dinero y todo eso o sea lo lupeaba y de esta de esta manera hicieron como el el ritmo de Money empezaba el ritmo de Money y aparte en siete octavos ¿no? sí a la parte del ritmo de la canción todo por Roger Waters fue la segunda rola que se grabó del disco la primera fue Use and Them seis días después grabaron Money en el 72 y digo hasta muy reciente siguen grabando con analógico y hacen cosas interesantes ¿no? sí pero pues como todo hacían todo eso con cinta o sea es increíble como decir o por ejemplo regresate el Ed Zeppelin el clásico del Ed Zeppelin de Stairway to Heaven por un lado la flautita que empieza está de un lado la guitarra está del otro cuando el paneo o sea parece que son dos instrumentos diferentes cada uno en su canal el reverb de la flauta está más del lado de la guitarra y viceversa pero también hay cosas bien locas de cuando pasan de una frase a otra la batería suena diferente en un lugar que en otro hicieron cortes de cinta cuando graban la batería hay cosas bien interesantes ahí y sí tengo que tengo que corregir aquí una errata por supuesto que Kraftwerk fue antes que Depeche Mode órale y pues vaya son son cosas que luego pues uno aquí dice tontería y media pero gracias George por corregirnos la cosa es que siempre una banda de alguna manera influencia a otras y lo padre de estas influencias es que cuando se trabajan creativamente puedes como que incorporar estilos propios hace rato que mencionabas estilos de Slash por ejemplo Santana creo que también es un individuo que con dos notas que escuches de Santana puedes decir es Santana o Eric Clapton los Beatles o sea los Beatles tuvieron tanta influencia que las bandas de creo que todo el mundo de muchas de las épocas de las últimas 3 4 décadas han tenido algo de influencia de ellos en cierto sentido por la instrumentación por todo lo que se avanzó también con multitracks y demás entonces pues sí definitivamente creo que vale la pena por lo menos escuchar algunas de sus canciones Led Zeppelin en especial como grabaron como grabaron las canciones y como usaron como usaron los micrófonos para grabar todos los instrumentos de la batería les voy a presumir aquí el librito este que les mostré hace rato Who's Going Rock and Roll este libro ya es viejísimo pero tiene aquí para que vean en la portada está algunos personajitos no digo algunos pequeñitos como este cuate que tocaba en otras bandas Genesis Paul McCartney etc entonces si necesitan alguna referencia o lo que sea aquí hay bastantes cosas para mí Jetro Tool también es una de las bandas que me encantaron son como los bisabuelitos del rock and roll no sé te entra en una onda bien loca de hacer como show mágico músico musical etc un estilo bien particular de rock progresivo y en general creo que bandas como Jess como The Who y otras bandas inglesas en general fueron las que a mí me marcaron bastante lo que me chocaba es que rompieran guitarras en el escenario y que rompieran los instrumentos no de plan o sea tal vez porque no tuve el dinero como para comprar mi instrumento no sean gachos regálenlo aunque sea una guitarra no la destrocen no la quemen entonces pues bueno eso son también cosas que es parte del show también pues sí pero es que no muchos son de acuerdo a mi si me da un poco de coraje pero un instrumento para mí es algo sagrado o sea de ver como no sé Bob Heil por ejemplo que es uno de los de los no rock and rolleros que está en la en el salón de la fama del rock and roll era el que les hacía todo el show a pues The Who y otras banditas entonces si da coraje o sea cuánto esmero le mete un lauderon a hacer un instrumento para que lo termines rompiendo no manches o sea de veras bueno no sé obviamente show y demás y Alice Cooper que hace sus cosas en el escenario y este y Rammstein y demás obviamente es parte del show pero no manches o sea es un instrumento y yo sí considero que un instrumento es algo casi sagrado es como una parte de ti es como una extensión de ti la verdad es que sí me da un conflicto emocional no sí no sé tal vez estoy mal tal vez simplemente ya soy un viejito amargado no lo sé no sé yo a veces sí bueno no sé creo que depende de la banda a mí hay por ejemplo bandas que sí no no me la no me laten que hagan esto pero a veces tal vez como ya la emoción del momento igual y a los fans les guste o no sé no sí o punto que no sé no sé en dónde surgió esa moda si alguien que estaba tan pacheco en el escenario que estaban totalmente descontrolados hicieron eso y el público se volvió loco y entonces loco digo pensando en los Sex Pistols y otras bandas por supuesto que te puedes imaginar este tipo de cosas no pero los que empezó eso fue Jimi Hendrix no cuando empezó a incendiar su guitarra sí o sea literalmente pero por ejemplo imagínate un Brian May destrozando su guitarra eso sería no imposible o sea una guitarra tal vez sí se puede no no queda no no Brian May no podría ser eso no es como hay músicos que no les queda no hay músicos que no no les queda y hablando por ejemplo de Brian May si me gustó muchísimo la música de Queen pero realmente considero que a mí o sea me traía más el sonido de la guitarra de Brian May obviamente la voz de Freddie Mercury tiene un estilo inigualable por más que en la película este canadiense se me olvida su nombre Martel creo pues hizo un trabajo excelente de recopilar o bueno por lo menos replicar algunas de las de las voces pero híjoles mis respetos por por el sonido de la guitarra de Brian May es inigualable igual el sonido por ejemplo de Santana aunque parece muy simple es un sonido bien depurado que dices este cuate es Santana y no hay duda de eso yo tengo un conflicto con Queen no sé si se me hace un poco fresa ya en su etapa de los ochentas o sea sí me gusta decir el Radio Gaga y otras canciones todas esas canciones las películas estilo tienen algo que me gusta mucho pero me gusta más la etapa que tienen en los setentas en los setentas tienen un signo muy distinguido de las bandas de los setentas sí que fueron más mucho más auténticas en su momento por ejemplo el disco este no recuerdo el nombre del disco pero es un disco verde tiene un robot en la portada es como del setenta y ocho setenta y siete de Queen ahí hay una canción que se llama Back From The Inside esa rola tiene un riff de guitarra de Brian May bien característico de los setentas sí exacto y no sé como que la música de los ochentas sí me gusta mucho hay muchas bandas de los ochentas que me gustan pero en especial la década de los setentas no sé como que aporta más me gusta más tiene un sonido más viejo más más vintage vintage y me gusta mucho eso en especial Black Sabbath toda la distorsión de la guitarra de Jimmy de Jimmy Page perdón este también ACDC ACDC sí o sea son músicos que de alguna forma como les mencioné el instrumento lo convirtieron en una extensión de ellos y al margen de que si es correcto destrozar instrumentos o no en el escenario definitivamente por ejemplo el caso de Brian May el instrumento es una extensión de él en el caso de Freddie Mercury la voz es una extensión no hemos mencionado a pues varios de los grandisísísísísísísísimos como pues no sé los Talking Heads por ejemplo que a mí me llamaron muchísimo la atención Bowie este quiénes más por ahí mencioné a Jethro Tull pero Peter Gabriel Genesis tantas otras bandas que de alguna forma o sea Genesis fue una de estas bandas que todos los integrantes empezaron a hacer cosas por su cuenta es impresionante Stix Stilidan pues vayan un montón digo si les interesa por ahí tengo un playlist feliz lo tengo en Spotify si buscan hola arroba tomaslash.com ahí tengo mi playlist feliz y estaría súper cool que hicieramos un playlist ahí como para pues para influenciarnos también a ver qué otras rolitas existen por allá yo creo que cada quien tiene su playlist yo tengo varias ahí para diferentes situaciones pero últimamente este bueno más bien hace poco hice una lista que se llama qué raro canciones por escuchar caminando por la ciudad pero ya no podemos salir pero puedes imaginar caminando por la ciudad no aparte de eso son son canciones que me animan bastante no que hace llevadero todo esto un poco y si tengo desde gorilas hasta gorilas es otra de estas bandas sí entonces tengo de todo ahí y digo también hay cosas raras no o sea por muy que fui fan por ejemplo de police no entiendo todas las luchas de poder que hubo dentro de la banda o sea es impresionante que una banda de tres integrantes tengan tantos conflictos por fama etcétera que ya no podían grabar juntos que se querían agarrar a golpes se querían agarrar a golpes en los ensayos 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 pero a pesar de que solo eran tres dan un show y otras bandas así de tres rush por ejemplo un par de aguas Neil Peart Neil Peart que falleció hace poquito son son de estos músicos grandes hay anécdotas de Neil Peart que le encantaba andar en la moto por ejemplo entonces además de ser un músico hecho y derecho pues le encantaba escribir y muchas de las rolas eran prácticamente porque él se llevaba su moto a todos los a todos los shows y entonces antes y después de los shows se iba a andar en la moto en Sudamérica recorrió prácticamente todo lo que es el continente de arriba hasta abajo y de regreso entonces era alguien muy estudiado muy culto y se nota en su música si yo no entiendo como Geddy Lee puede tocar bajo y cantar con una voz así estridente como la que tiene y hacer dos melodías completamente diferentes están locos estos cuates entonces si admiro mucho a este tipo de músicos yo admiro mucho a Stuart Copeland porque tuve un tiempo que estudié batería y vaya sus ritmos si eran bastante para para mi en ese entonces eran bastante distintos a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar a simplemente hacer un groove de batería hacer una serie de variaciones en platillos en toms pero hay mucha gente que lo critica que está muy patito y bueno esto hasta punto every breath you take es todo el ritmo el mismo ritmo toda la canción pero aún así le mete como un estilacho muy diferente y fusionaron el reggae con un poquito de rock y otras cosas y creo que muy característico de police en especial esa canción tiene un sonido muy característico y por ejemplo cosas interesantes de Andy Summers perdón every breath you take es un ejemplo son casi puras quintas entonces no es alegre ni es triste es un híbrido que te pone la raíz la quinta y otra vez la quinta pero no sabe si es un acorde mayor un acorde menor una especie de blues ahí no? si y a la vez es como pues si un híbrido entre puede sonar melancólico pero puede sonar alegre y esas pisadas que él pone este Andy Summers fue fue muy 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 fan de Bartok y de otros músicos clásicos entonces hacía interpretaciones bien locochonas de piezas clásicas en la guitarra y se nota un estilo particular diferente no? el uso de delays otra de las bandas que me gustó mucho fue digo Bumbury no pero los héroes del silencio si Juan Valdivia Juan Valdivia por ejemplo si osea son emociones mixtas pero por ahí si se meten al facebook a escuchar las realitas que subí hace unos días Rulli el que era el cantante de nuestra banda pues muchos decían es que cantas como como si fueran los héroes del silencio y eso fue antes de los héroes del silencio antes de que se hicieran famosos pero por ejemplo Juan Valdivia y uno de los hermanos Valdivia que fueron parte esencial de los héroes me gusta mucho su tratamiento de chorus y delays en la guitarra entonces pues bueno así son influencias no? y el chiste es que no sea solo una influencia sino que sean varias a mi me gusta mucho Soda Stereo Soda Stereo también Cerati claro por supuesto y todos ellos son muy fans de Police sí, 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 sí y aparte oye Tomás ahora que lo mencionas que mencionaste acerca de las tonalidades y eso ayer estaba hablando justo también con Diego me preguntaba oye pues es que llega un punto en que un músico diferencia entre una tonalidad y otra o sea sabes diferencial digo pues mira la neta yo en la poca experiencia que tuve en música no llegué a tal punto de reconocer ciertos acordes pero yo o sea como tú sacaste ese comentario yo te pregunto a ti si llegas a reconocer como cierta sí claro por supuesto y a veces me pasa que o sea más que por ejemplo en la guitarra ya que más que acordes son como progresiones entonces hay ciertas progresiones clásicas no? si estás tocando una progresión déjenme a ver si aquí está medio desafinada la guitarra pero si tocas no sé si oyes eso tú sabes perfectamente que es un mi un rey un la no? pero porque ya te aprendiste ese patrón ah ok de repente pasa que estás escuchando una rola y dices ah eso ha de ser un re no? y hasta la posición exacta del rey y cuando llegas a tocarlo ah si si era un re no? entonces no es que te sepas las notas claro hay gente con oído absoluto yo no tengo oído absoluto de ninguna forma pero si de alguna manera he aprendido a reconocer estos patrones y de repente es muy interesante decir ah este es un acorde pero es otra inversión y le vas cambiando no? otra banda que a mi me fascina es Café Tacuba tuvimos la oportunidad de escuchar a Meme hace tiempo en sala de audio esa banda me voló los sesos o sea es impresionante como una banda mexicana logró ser tan transgresora en tantos aspectos y vaya mis respetos por cuatro músicos que se han mantenido juntos durante tanto tiempo es increíble no? U2 también mis respetos que se mantuvieron juntos tantos años y pues cosas que no entiendo es como pues la gente se pelea los Rolling Stones no? ahí siguen no? y literal casi parece que están posesionados por el demonio siguen dando shows sacando discos y también digo y también digo me pasó como integrante de una bandita nuestro sueño era ser músicos algún día y tal vez yo no terminé siendo músico termine siendo ingeniero pero si también es muy fácil mencionar esto es que porque la gente no se entiende y porque no llegas a acuerdos y también lo viví o sea éramos cuatro integrantes a veces cinco a veces cuatro y es bien difícil ponerte de acuerdo no? esas luchas de poder y en nuestro caso con tierra de nadie pasó que ya después de que habíamos grabado nuestro demo ya estábamos empezando a tocar en serio abrimos conciertos importantes concursamos en cosas importantes tocamos en el teatro metropolitan abriendo otras bandas y en concursos de bandas y demás tocamos antes de tex tex vaya un montón de cosas que empezamos a vivir y de repente ya iba en serio y nos rajamos no? nooo y a veces también pasa eso que sientes que ya ese es el llamado del compromiso y pues como que te echas para atrás comentar al margen llevamos 29 minutos tenemos unos 10 minutitos más rayos si quieren abro otra no sé si estoy yo soy el único que tiene problemas igual con con tu con el audio ajá con el video si ahora me escuchan bien ahí? si yo te escucho bien si igual y bajo un poquito la conexión igual y puede ser tu internet o tal vez mis mujeres andan viendo Netflix y entonces no me dejan aquí transmitir bien tiene un poquito de latencia yo es que solo a tomas lo veo con un poco de latencia si la cámara ahorita estoy levantando la mano y vean cuanto se tarda ahorita la bajé se tarda un montón entonces el audio seguro llega antes ok ok pues si esa era como nuestra nuestra duda respecto a la música algo que a mi me pasa es que que yo logro identificar pero por ejemplo como los compases irregulares a veces en 7 cuartos pero yo creo que como me incliné más en cuanto a ritmo en batería y eso me gustaba era como un reto para mi justo tocar un compás de 5 octavos 5 cuartos 5 octavos exacto son tiempos difíciles no este hay el meme de eso otro que dice aquí que en 10 minutos se nos va a acabar el tiempo ya lo sabemos demonios déjeme darle aquí en cerrar esta ventanita ok no sé no sé por ejemplo elvis presley también aunque por mucho que le critican que se robó la música de los negros que el blues y el lo que me digas fue un parteaguas también a nivel de producción musical y de influencia con todo lo bueno y lo malo que tenga o sea de led zeppelin también se quejan de que jimmy page se fusiló quien sabe partes enteras de otras rolitas saben que otra banda men at work me encantaba men at work y por ejemplo down under que es una de las canciones más famosas de men at work pues ya saben todo el rollo que los demandaron y que era una canción popular de australia entonces después de muchos si australia y entonces les pidieron regresar lana por las regalías que habían ganado fue un relajo y se murió el flautista y saxofonista de men at work y colin hay pues básicamente pues se le hizo muy triste admitirlo por eso es que se murió por depresión por sentirse culpable de que él había plagiado una canción pero no sé es como para mí fue como hacer rendir un tributo rendir de alguna forma un homenaje a una canción popular australiana a ser la famosa en todo el mundo y no sé tengo mis emociones mixtas respecto a eso o sea yo creo que los derechos de autor son tienen que existir en cierta forma pero es como decir que a ver vas a aprender a andar en la bici pero no le puedes copiar a nadie tienes que inventar tu propio estilo como vas a hacer eso es donde comienza el egoísmo no de ciertas bandas ciertos músicos no sé si llamarlo egoísmo como tal o individualismo no sé me causa un poco de conflicto eso porque hay muchas bandas que incluso se hicieron famosas por covers no exacto bueno aviso perdón aviso a todos yo creo que la plática está muy buena como para continuarles y se nos acaban los 40 minutos ahorita voy a abrir otro otro room y les paso la liga para que se conecten en caso de que se corte esto yo voy a seguir conectado a este lado sale perfecto pero pues también o sea yo también digo que o sea es una parte de egoísmo porque igual forma la canción de personal jesus de depeche mode en realidad no es de personal jesus es de un cantante de country exacto y cuántas otras influencias tuvieron no tal vez para la banda fue así como o sea queremos hacer algo para agradecerle a esta persona que fue nuestra influencia y luego te acusan de plagio no sé si fue el caso en el mismo el mismo el mismo el mismo cantante dijo que esa canción prácticamente ya ni siquiera era suya era de de depeche mode claro no sé ya no puedo hacer nada es de ellos es es un tema y muy complicado pero igual si si aún es o sea de una canción tú le pones tu estilo propio pues es muy diferente no hay cuantos cantautores como juan gabriel y otros hubo que tenían sus canciones propias pero también tocaron y cantaron canciones de otros y hasta arriba exacto si es parte de la música también sucedió con daft punk no que usaban como pero pequeños samplers si pero daft punk incluso hasta se burlaba de eso no o sea agarraba algunos samples para burlarse de eso y por otro lado hay como un homenaje a georgio moroder y tantos otros entonces un poquito como que con guante blanco te daban una buena bofeta diciendo a ver así se hacen las cosas no si las sabemos vamos a estar a la antigüita y a ver ahí les va no y fueron muy populares cumplieron con todas las normas del pop y además hicieron cosas con lo vintage y lo hicieron muy bien y con electrónico no y con guitarritas funk cuando se anunció el estreno del ram pues todos este decían bueno pues es que está pro tools está live y hay bastantes plataformas y hay más cosas digitales pues que va que es lo que va a sacar daft punk no que es lo nuevo que va a sonar y cuando salgan el ram pues muchos se disgustaron porque no era como lo electrónico que esperaban no es como que que hacen tocando una batería acústica o si o este porque hay coros no nile rogers creo que se llama el guitarrista que toca funk pues igual o sea metes una guitarra con una leyenda de él de la música y que aparte no se tiene 70 y tantos años y sigue brincando si sigue brincando y tiene un estilo bastante tiene un estilo y una pila impresionante si entonces es increíble yo creo que o sea como como mucho de lo que se nos enseña en sala de audio en otras escuelas pero en particular en sala de audio la música o lo que hacemos como ingenieros de sonido e ingenieros de audio tiene que ver con las emociones si logramos transmitir esas emociones a través de lo que grabamos esa es parte de nuestra chamba y podría ser muy geek muy nerd muy instruido en cosas de maquinitas y este tipo de cosas y tal vez no logras transmitir absolutamente ningún sentimiento entonces eso también es muy importante yo prefiero mil veces una rola a veces menciono a Adele por ejemplo Adele tiene varias canciones que las puedes tocar con un piano y una voz y la rola es la esencia de eso tú puedes tocar la bamba con una guitarra y una voz y ya la tienes o sea no necesitas más instrumentación pero luego hay grupos que si no le pones las luces y los aplausos como yo le digo no funciona o sea sin maquillaje a veces no se puede pero también hay músicos y cantantes muy polémicos Madonna por ejemplo es una de ellas ella cambió totalmente el rollo del pop Michael Jackson que no soy particularmente fan de ninguno de los dos pero mis respetos por todo lo que hicieron a nivel de producción y a nivel de cambiar las tendencias Prince también Prince que muchos decían bueno y eso que es creo que hasta la fecha si exacto tal vez se adelantó a su época no lo sé David Bowie pero también me gustaría al ratito platicar sobre sobre productores o sea que tanta influencia tiene un George Martin en los Beatles que tanta influencia tiene un Brian Eno por ejemplo en U2 y en los Talking Heads y en otros lados a veces hay que rascarlo un poquito a ver cuáles fueron los productores de un disco y casi seguro otros discos de ese mismo productor también te van a gustar también estábamos hablando acerca de bueno en todo esto salió justo una de las cosas que me acuerdo que todo esto salió porque queremos ver el documental de Foo Fighters ok pero no lo encontramos según estaba en Netflix y empezamos a hablar de eso de cómo el otro día estábamos escuchando unos stems de Nirvana y cómo la voz fue grabada estéreo y cuando llegaba a la parte del coro en Small Light and Spirit pum paneaban la voz ajá escuchaba una profundidad inmensa así bastante presencia y cuando volvía otra vez al verso se cerraba entonces era como wow porque qué loco eso está increíble eso me voló la cabeza ese día y cositas por ejemplo dale 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 cómo puedes panear la voz que se escuche el eco de un lado y toda la voz de Kurt Cobain directa del micrófono del otro sí pues son también contribuciones del ingeniero del productor de gente que nos burlamos mucho de los productores pero hay productores y hay productores no Brian Inno mis respetos por ejemplo George Martin mis respetos no sé Alan Parsons Alan Parsons no manches Alan Parsons tuvo una influencia en tantas obras tantos tantos trabajos desde Pink Floyd hasta obras como bandas en las que él trabajó y que produjo cosas Alan Parsons Project entonces pues es impresionante nos quedan dos minutos y medio antes de que se corte esto si se corta y nos están viendo por ahí no se nos espanten ahorita abrimos otra reunioncita y también los invitamos en caso de que alguien se quiera conectar le voy a estar poniendo aquí el código en la pantalla y pues no sé algo rapidísimo antes de que se nos corte esta comunicación pues anímense a integrarse cuáles son sus gustos qué les gusta que no que escuchan ahorita que están encerrados eso también es una buena pregunta qué música les he influenciado mucho también sí sí algo que por ejemplo a mí ese es un reto que ahorita que estoy más aislado me gustaría escribir una letra he sido bueno como componiendo ciertos riffs sobre todo en bajos pero una letra me cuesta mucho trabajo casi seguro se nos va a cortar la comunicación en tres dos uno dice menos de un minuto no tengo ni idea pero ahorita regresamos con otro zoom escribir una letra he sido bueno como componiendo ciertos riffs sobre todo en bajos eso fue eso fue playback de algún otro lado sí y creo que ya no tarda en cortarse voy a darle aquí a end meeting y voy a abrir otra reunión de zoom para mandarle a estos compadres la reunión entonces también para que vean lo que hago aquí hago una reunión cita le doy invite luego copio la invitación después me voy al chat con ellos y aquí en el podcast feliz voy a poner este dato lo pegamos y esta cosa la voy a copiar de aquí copy esto no lo están viendo ustedes en la pantalla pero voy a cambiar aquí el meeting para que lo tengan de este lado les dicto la clave es 8 3 6 ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta 8 4 3 0 26 y el password tiene muchos 9 es 81 99 90 aquí lo estoy poniendo también para que lo tengan en pantalla por si alguien quiere unirse ya está Luis y ahorita seguramente se conecta Diego bueno para los que aún no sepan estamos aquí transmitiendo estamos hablando de música prácticamente en general anímense a platicar con nosotros son bienvenidos el link va a aparecer ya en unos minutitos de hecho ya está aquí el link se los dicto por si alguien se quiere unir es 836 843 026 y el password es 819990 entonces digo si no se si no se meten aquí no pasa nada tampoco no nos no nos molestamos adelante son bienvenidos entonces nos quedamos en esta onda de que pues algunos riffs creo que fue el último que mencionaste si comentaba que pues me gustaba como hacer ciertas melodías pero al momento de hacer como una letra o algún mensaje era lo que más me costaba y pues no creo que ese es el reto ahora yo tengo un reto ahí que no sé si algún día lo voy a lograr o no me encantaría hacer dos canciones en una es decir no sé por ejemplo Stairway to Heaven es una de las cosas que me inspiraron Stairway to Heaven tienes la flauta por un lado y tienes la guitarra por otro dos canales pueden ser como dos canciones unidas en una entonces se me haría muy cool no sé seguramente alguien ya lo hizo imagínate que tienes una voz femenina en un canal cantando una canción con un acompañamiento y tienes una voz masculina del otro lado con un acompañamiento que puede funcionar como si fueran dos canciones separadas cada una por su lado pero también las puedes juntar a que sea una canción combinada con la instrumentación de ambas cosas mi hermano que es artista más o menos famosón en Estados Unidos en Nueva York en otros lados Pedro Lash él hace tiempo se aventó una obra octofónica y aquí en México Tito Rivas y otros diseñadores sonores también hacen mucho este tipo de cosas entonces es una obra que si estás en un museo tal vez tienes un violinista en el museo que está tocando música y si estás escuchando una canción o un track en tus audífonos en el radio FM tienes otra parte de la obra pero también en AM hay otra parte de la obra y hay como muchas capas de sonidos que tienen que estar sucediendo simultáneamente hasta ocho capas pero las puedes oír por separado las puedes oír en el mismo lugar entonces son gente que hace cosas muy abstractas pero ingenioso si y por ejemplo Brian Eno que tiene una obra varias obras conceptuales que nunca se repiten pues de hecho se le encomendó hacer todo el sonido de un aeropuerto muy importante en Europa no sé si era Amsterdam o Frankfurt pero básicamente es hacer una un sistema de sonido que nunca se repitiera entonces hacían cosas bien locas como eso órale qué loco qué complejo también o sea también me imagino el nivel de pues sí del lenguaje musical que debes manejar para que tenga cierta coherencia supongo me gustaría escucharlo no sé si está en alguna en alguna plataforma en YouTube Spotify déjame ver de hecho cuando vino él una de las veces que vino a México hablaba de justamente tiene una filosofía del control versus surrender entonces por un lado queremos controlar las cosas y por otro lado queremos entregarnos a las cosas tiene como una mentalidad muy zen en ese sentido y me gusta mucho su filosofía yo lo vi aquí cuando vino al tag CDM al tag DF cuando todavía era tag antes de que fuera CDMX todo lo presenta con con retroproyectores nada de proyección normal y te pone así un mouse al lado de un plátano y dice qué relación tiene esto tiene mucho la idea de la pirámide invertida de que el ser humano piensa que somos lo máximo y luego llega Darwin y dice que no no somos tanto lo máximo entonces me gusta mucho su filosofía pero déjame buscar aquí en internet a ver Brian Eno tiene varias obras bien locas así de por ejemplo obras que no se vuelven a repetir nunca llámese porque lo toca otro instrumento otra otro arreglo etcétera pero bueno fue digo un par de banditas nada más tuvo ligera influencia David Byrne que es uno de los compositores o de los creadores de los talking heads pues prácticamente muchas de las ideas que se dieron fue por él o Robert Fripp de nada más y nada menos que King Crimson Devo Ultrabox U2 Coldplay tiene muchísimas cosas el sonidito de Windows por ejemplo no se si saben eso el sonido de Windows cuando prendes una máquina él lo creo Brian Eno hizo ese sonido y otra cosa interesante el sonido de la Mac se llama Sozumi el sonidito Sozumi entonces cuando hicieron ese sonido al que hizo el sonido es que tienes que darnos un nombre de pues como como le vas a llamar eso para registrarlo entonces dijo ah pues póngale como quieras o Sozumi demándame y entonces ah Sozumi suena como muy oriental suena muy japonés vamos a ponerle Sozumi y así fue como se le quedó no órale ya le acabo de encontrar Brian Ferry por ejemplo también tuvo muchísima influencia por parte de Brian Eno estoy tratando de buscar aquí la música de Ambient 1 Music for Airports tal vez eso te puede servir Luis ok Music for Airports y pues yo ha hecho un montón de cosas con prácticamente dice aquí George Snow que les recomiendo el libro así como funciona la música efectivamente es justamente el libro que les quería comentar lo voy a buscar tengo una foto cuando entrevisté a Emiliano Berruecos que fue prácticamente el artífice que trajo a Brian Eno a México cuando nos despedimos él me mostró este libro es un libro fenomenal así funciona la música y yo lo encontré ¿así se llama? David ¿cómo funciona? así funciona la música y pues David Byrne también hizo cosas bien interesantes de salir en la bici y recopilar sonidos con una nagra con una grabadora así toda monstruosa la subió a su bici y recopilaba sonidos en la ciudad es un artista sonoro increíble y están todos como muy metidos en este en esta onda ¿no? entonces ahora que mencionas sobre ciertas como características de la música hace poco estaba viendo un documental en Netflix que son muy buenos los documentales se llaman en pocas palabras ese no lo he visto documentales ajá y hay uno específicamente que habla de la música y y al inicio el intro es tocado y se ve como como tocan los músicos y hablan justamente de como al repetir un sonido no sé la caída de una moneda o o la caída de una gota si tú lupeas eso vas a comenzar a tener una sensación de ritmo sí, sí, sí y eso me hizo recordar a Dave Roll cuando él componía dijo bueno yo quiero una canción que logre encender a todos que logre prender a toda la gente del público y él entonces empezó a saltar y tomó el beat de su salto para hacer el tempo de una rola ajá y dije wow qué tan una manera tan simple de solucionar algo para 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 componer música no sé si se acuerdan un episodio de los simpson en donde sale el dude where's my ranch ese es david baron ah sí sí igual digo sting y tantos otros artistas aparecieron en los simpson pero sí échenle un clavado cualquier cosa que puedan leer de brian nino y de david baron o de los talking heads creo que aporta muchísimo y ellos fueron digo roxy music tantas otras bandas que de alguna forma tuvieron una influencia fuertísima en otras bandas hay un concepto en creatividad que se llama cross pollination es como polinización cruzada ustedes saben que los animalitos que hacen polinización dice jorge que es como funciona la música perdón pero si ese libro ya lo lo encontramos es un libro fenomenal básicamente digo ahorita que está de moda lo de los murciélagos y que lo están matando en perú y en otros países no hagan eso por favor los murciélagos son animales muy importantes en el ecosistema porque hacen polinización a nivel de creatividad se habla un concepto que se llama polinización cruzada y que significa esto que a veces trasladas ideas de un medio a otro para ver que pasa por ejemplo si estás resolviendo un problema para médicos el coronavirus por ejemplo hay estrategias de creatividad muy enfocadas a que si este problema en vez de hablar del coronavirus lo cambias a otro tipo de problemática y se lo traduces a los niños y les das este problema a los niños para que los niños o alguien que no sea médico que no sea experto en medicina ni en epidemiología y estas cosas les planteas el problema a veces te sorprenderás de las soluciones con las que salen gente que no es experta en un tema de epidemias no quiero decir que con eso se solucione el problema sin embargo el cross pollination sucede de que por ejemplo músicos como David Byrne que estaba en muchas bandas gente como David Bowie gente como Brian Eno gente como todos los integrantes de U2 aunque tenían una banda base en la que tocaban casi todo el tiempo siempre estaban interactuando con otros músicos y eso hacía que se enriquecieran todos con influencias con riffs con ideas que creo que eso hace más falta hoy en día porque son grupos solistas es una marca la marca se tiene que mercadear estás en un conflicto de intereses si tocas en otras bandas y ahí tienes no sé bateristas como pues de Foo Fighters por ejemplo es un caso todos los integrantes son músicos súper consolidados y cada uno de ellos podría tener su banda por otro lado algunos le hacen a eso y algunos no creo que tienes apagado tu micro Luis perdón si si justamente Dave Roll es de los que les gusta estar colaborando con distintos músicos y vaya desde músico vocalista guitarrista bajista entonces no digo que sea como el mejor músico pero se nota mucho su sentido de creatividad y creo que eso es lo principal yo creo que de Neil Peart por ejemplo puedo decir lo mismo Neil Peart no se quedaba en ser simplemente un baterista fue alguien que reinventó completamente la manera de tocar y Dave Portnoy creo que también tiene mucho de eso pero por más que me lo pongas a un Portnoy que sustituya a un Neil Peart va a poder tocar técnicamente todo lo que hacía un Neil Peart pero falta algo por muy grande que sea y lo admiro muchísimo pues Dream Theater era un grupo de gente super virtuosa y pues yo creo que se aburrían o sea tocaban tan bien que se aburrían de cualquier cosa entonces empezaron a hacer cosas cada vez más elaboradas pero luego tienes un King Crimson que hace cosas más locas todavía y no sé si les pasa a ustedes yo por ejemplo disfruto mucho un King Crimson pero no te lo aguanto más de 20 minutos se me hace muy denso o sea como que me estresa porque es tanta densidad es tanta nerdez clavadez metida en una obra musical que que me causa conflicto ahorita me acabas de recordar a Capilla cuando nos habló acerca de Toto Toto es otra de estas bandas si wow o sea los hermanos por caro como se nos había olvidado y o sea que que se veían seguido en cierto estudio y oye pues ya nos topamos ya nos hemos visto sacamos una banda exacto y o sea una banda de puros músicos de sesión pero aparte nuestros ratos libres ajá exacto aparte de nuestros ratos libres y pum y en mis ratitos libres voy con Michael Jackson y grabo la batería de Beat it y luego me regreso es ahí también participaron dos de ellos en la guitarra y en la batería entonces digo que cool puede ser eso y hoy en día como que se ha perdido un poquito esa magia de pues ya cualquiera puede tener un estudio o sea no estoy demeritando el asunto pero cualquiera puede tener un Pro Tools una mezcladorcita y ya no ensayamos ya no practicamos ya no pulimos ese talento porque las cosas se pueden pues producir exacto o hay una anécdota por ahí de los Beatles de que no sé no sabían un acorde pero decían las leyendas de que del otro lado de Liverpool había un chango un tipo que podía tocar un acorde la menor séptima ¿no? puta pues como se toca ese acorde entonces se tuvieron que ir en un camioncito hasta el otro lado de la ciudad a ver el amigo de no sé quién para que les enseñara a tocar un acorde la menor séptima digo estoy inventando el acorde no sé si fue ese o fue otro pero un la suspendido un la sus dos ¿no? eso era eran otras épocas hoy en día te metes a internet buscas un tutorial y todo es muy fácil y eso está súper cool y no lo aprovechamos ¿no? ahorita en cuarentena todo se está dando gratis todo se está dando fácil fácil y luego la gente ni siquiera aprovecha ¿no? a mí me contaba mi papá que él aprendía igual casi casi como capilla solo que él con las revistas de guitarras exacto él sí iba a los puestos de guitarras a que saliera la edición tal edición de Rolling Stone y a veces venían como ciertas partituras al final venían partituras que las podías las podías arrancar y las podías hacer como tu librito exacto guitarra fácil y ahí venían como no sé en esta edición tenemos a tal artista no sé y mi papá no sé si todavía los tenga pregúntale esas son unas joyas si tiene por ahí cosas me tienes que avisar me tienes que llevar me tienes que llevar algunas digo también creo que a ustedes si les comenté en sala de audio tengo en uno de los racks un montón de revistas aquí tengo otras de justamente esa época al 90 92 94 96 de cuando surgía todo el rollo del audio digital y pues ahí está todo este este asunto como para pues para estudiar y para la nostalgia pero era difícil acceder al conocimiento entonces si Felipe o tu papá o yo teníamos chance de ir a un lugar a que alguien nos prestara una revista la leíamos la estudiábamos la subrayábamos si podíamos o le sacábamos copias y ese conocimiento valía mucho más para nosotros porque no era fácilmente accesible no a mí me tocó la época antes de las fotocopias no podías copiar tenías que escribir todo y creo que ese proceso también hace falta en el sentido de que se nos hace muy fácil tomar una foto algo una selfie una foto con el celular y es mucho más difícil hacer el proceso mental de escribir y de digerir lo que estamos estudiando como lo que nos dijeron el primer día que entramos a hacer el audio que ese trabajo al escribir visión escritura es muy importante para también aprender sí a mí todavía me tocó cuando iban sabatinos cuando iban primero chava nos hizo hacer planas de todos los conceptos de qué era velocidad qué era lambda qué era ciclo qué era periodo las 100 copias las 100 a mí me tocó las 100 copias sí y digo por ejemplo otros músicos mexicanos que respeto muchísimo Aaron Cruz no sé si lo ubico Aaron Cruz es el Donnie Levin mexicano no manches es un tipo un virtuoso a mí me tocó conocerlo hace tantísimos años en aquel entonces él justo había dejado de tocar con la Trevi y pues vaya es un bajista que es de uno de los pocos bajistas que puede tocar bajo acústico bajo eléctrico stick él ya tenía como todo el método perfectamente estudiado cómo meter un bajo acústico un contrabajo en un bochito porque en aquel entonces eran los taxis eran bochitos ah cierto entonces los bochitos que le quitaban el asiento derecho y él ya sabía perfectamente cómo tenía que meter primero creo que primero era el bajo y en reversa primero la panza del bajo hacia la parte atrás creo y luego se metía él y aparte es un monote altísimo ahorita por ejemplo si lo pueden seguir en redes sociales les recomiendo mucho Aaron Cruz pone fotos increíbles y ahorita hace unos días subió este pues un tema de Bach porque fue el cumpleaños de Bach es increíble increíblemente talentoso y también algún día lo quiero invitar al podcast porque pues vaya mi respeto o sea es un músico hecho derecho una anécdota que creo que les platiqué a ustedes que cuando lo estuve grabando pues yo quería igualizar y entonces él así muy sutilmente no porque no grabas otro canalito con el bajo alguien con humildad increíble y pues vaya en México hay un talento sorprendente de músicos de músicos pues que realmente revolucionaron muchas cosas incluso los team tops y otras banditas que pues podríamos decir que es que fue música muy comercial no tuvo su razón de ser y causaron un furor tremendo en toda esa época y no sé cómo llegamos a esto verdad así es como sucede en estos podcast de viernes por la tarde así es así es no sé pero estamos aproximándonos a la hora no sé si quieran dar como un temita de cierre para no extender esto demasiado pues yo creo que la música al menos a mí me ha ayudado a sobrellevar esto un poco me he puesto a analizar bastante música le recomiendo un canal de YouTube se llama Sean Track sube análisis musicales con Stems ¿cómo se llama? Sean Track S-H-A-W-N Sean no parece que sí deja ver Sean Sean S-H-A-W-N Ajá S-H-A-W-N Track Track y ponen tiene bastantes videos interesantes analizando música tanto musicalmente como un poquito de audio también ¿pero a poco puedes bajar los los themes? no él los muestra por pedazos pero me parece que tiene un Patreon ok entonces si eres si eres Patreon y los lo apoyas entonces te da chance ajá ok le voy a echar un vistazo miren que buena onda y tiene tiene de todo desde análisis hasta literal desde Juan Gabriel hasta Depeche Mode me parece The Doors recomendable para los que aquí estoy estamos viendo en la pantalla aquí Sean Tracks o Sean Tracks está bastante interesante y está muy chido digo muchas de las páginas que nosotros también mostramos en las clases son pues la de los Cambridge Multitracks que les recomiendo echarle un vistazo busquen así Cambridge Cambridge Espacio Multitrack se van a llevar una sorpresa grata y pues bueno también me encantaría que algunos músicos como ustedes que se dedican un poquito a la música más adelante tengamos chance de en ciertas instituciones hacer stems Multitracks hacer tal vez una combinación de filmar un videito para transmitirlo no sé hacer una una sesión de grabación y a la vez luego poner los Multitracks también en Telefunken en la página de Telefunken van a encontrar Multitracks felices bastante buena o sea a mí más que juntar toda la rola me encanta escuchar canal por canal a ver que tanto se metió el ruidito de un lugar a otro hay unos Multitracks que dices es que la voz está saturada está como un poquito demasiado agresivo el tratamiento y en la mezcla suena fenomenal Peter Gabriel también les recomiendo que se bajen algunos Multitracks por ahí hay unas páginas rusas en donde también hay Multitracks pero están muy deficientes en algunos sentidos vienen de muy baja calidad pero vaya por ejemplo ahorita estoy escuchando el Multitrack de Every Breath You Take tengo contactos que chido y es impresionante como algo aparentemente tan sencillo logra comunicar tanto o sea en un video tienes a Sting tocando el contrabajo con Every Breath You Take y en otro es el bajo eléctrico pero resulta que los grabo dos veces y por eso suena tan cool el riff del bajo porque son dos instrumentos que hacen exactamente eso como el de mí exacto 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 el otro día está el bajo normal luego está distorsionado sí o bajo directo bajo normal bajo amplificado entonces si tienes el bajo directo lo puedes reamplificar si quieres o sea un montón de trucos que igual otro día tal vez si quieren hablamos de eso déjenme aguántame tantito sigan platicando pues no sé qué más quieras comentar Dieguito no creo que eso es todo creo que estuvo muy bien la plática de de hoy viernesito de podcast les voy a presumir un par de libritos mastering audio ok si lo buscan es de Bobcats hay sorpresas felices en internet mixing engineers handbook de Bobby Osinski ah eso sí lo he visto esta es una una referencia clásica sound for picture este de acá este también lo tengo sale este es buenisísimo otro de Boby Osinski de recording engineer handbook este me lo regalaron es toda una biblia de esto luego por aquí hay varios otros de sound for film en television aquí luego vienen anécdotas bien interesantes que bueno no me acuerdo tengo que hacer todo mi chismógrafo de anécdotas porque luego uno confunde y conforme pasan los años como que uno se vuelve más senil y entonces se te olvidan las cosas o las confundes y pues por eso luego digo que Depeche ahora que mencionaste algunos músicos mexicanos tengo un libro de la historia del jazz en México que justo vienen las anécdotas de Omar Guzmán y de Idaida Noriega wow Aida Noriega mis respetos pues no sé si les late porque no invitan a Jorge Fernández y que nos echemos una platiquita con él o con Favela Favela que ya le perdió el miedo al Zoom igual no tanto hacer un podcast sino a ver ilumínanos explícanos cosas porque Favela puede encontrar asociaciones entre música que no tiene absolutamente nada que ver aparentemente y tiene sus influencias de la música clásica una cosa que sí he visto en todos los músicos grandes de los que he recibido información así de primera mano conforme vas avanzando en esto de estudiar la música todos terminan con música clásica entonces yo lo que les puedo dejar como reflexión es porque no empiezan estudiando música clásica o sino escuchando y valorando música clásica yo tuve tal vez la fortuna que mis papás ambos tocaban instrumentos tocaban en orquestas y demás y yo digo puedo admitirlo aquí vomitaba la música clásica no la soportaba después de unos años pero ahorita cada vez que voy a una sala de conciertos wow la experiencia de estar en una sala de conciertos y ver instrumentos clásicos acústicos es una experiencia inolvidable y creo que sí poco a poco mi gusto por la música clásica ha regresado y es un buen lugar un buen referente por donde empezar porque dices oh es que Dave Grohl es lo máximo o Mike Portman es lo máximo o Dave Gilmore es lo máximo y luego vas a escuchar un músico talentosísimo de una orquesta y dices no manches estos cuates les hacen los mandados a cualquiera de los otros entonces pues sí aunque sea ahorita busquen música canales de música clásica en Tidal hay cosas interesantísimas de clásico y también para que empiezan a distinguir entre una buena grabación y otra no tan buena exacto perfecto igual eso incluye influye bastante muy bien va va pues entonces le dejamos por hoy y pues les dejo de tarea inviten a Favela a este Jorge Fernández ese podcast que nunca pudimos hacer con los dos juntos tal vez ahorita en cuarentena se puede hacer igual los dos no creo que estén de holgazanes pero igual los dos tienen tiempo al mismo a la misma hora y si tenemos que hacer esto diferido y grabarlo y luego retransmitirlo también se puede va perfecto para ver con Favela pues los invitamos a seguirnos aquí en redes sociales y les voy a poner un anuncio un anuncio al final les comento el taller de creatividad que está en mi página está por el momento lo ven normalmente en subasta pero a partir de hoy hasta nuevo aviso lo estoy dando a 6 dólares cuando normalmente te cuesta 50 entonces si les interesa ahorita les pongo un mini anuncio los voy a cortar a ustedes el audio pero los dejo con el audio no te preocupes del anuncio sale bueno pues nos vemos que sean felices nos vemos cuídense lávense las manos exacto lávense las manos en esta pausa creativa te invito a que conozcas mi taller de creatividad un curso online que incluye un montón de videos ejercicios y referencias para diferenciarte creativamente creo que tienes una forma única de expresar tu creatividad y creo que puedo ayudarte a descubrirla como lo sé porque llevo más de 25 años formando mentes creativas y me queda clarísimo que una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original atrévete a creer atrévete a crear y atrévete a iniciar tu transformación creativa como muy fácil dándole click al enlace que te incluyo aquí en las notas del podcast registrándote o escribiéndome en caso de que tengas alguna pregunta soy Tomás Lash te espero al otro lado del curso que las ideas te acompañen recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify si ya lo hiciste gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio y si alguna de estas ideas te ha ayudado compártela eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien así que no te pierdas ningún episodio suscríbete al podcast recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos soy Tomás Lash espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos nos escuchamos pronto con más ideas al aire bueno pues nos despedimos bye cuídense lovense las manos bye sean felices menos reactivos nos vemos bye bye bye